¿Cómo lograrás sumergirte en ese mundo policial y al mismo tiempo hacer una gran obra literaria? Bueno, esta novela está escrita con las reglas clásicas de una novela policíaca, de las que a mí me gustan, que es aquella donde los misterios se resuelven en la cabeza de los detectives. Frente a la oscuridad de los hechos y los pocos indicios que tienen, es su cerebro el que va armando las hipótesis, van comprobándolas con la realidad, van corrigiendo en el camino, pero es su cabeza la que lo guía. No son los balazos ni las persecuciones, sino la mente que trabaja por descubrir el crimen. Hay un duelo de hipótesis, de inteligencia entre los que están armando el rompecabezas. Sí, por los pocos elementos que tienen, porque comenzamos con un yate abandonado en un paraje de Laguna de Perlas, un yate demasiado grande y lujoso para esos lugares. Hay huellas de sangre, hay una novela con huellas de sangre, hay una tarjeta que cae en las páginas de la novela que tiene la dirección de una mujer, agente de relaciones públicas, no hay una compañía. Esos son todos los elementos que tienen. Y a partir de ahí trabajan en las investigaciones que van haciendo, juntando elementos, pero de acuerdo con las hipótesis que están principalmente en la cabeza del inspector Dolores Morales, que es el personaje central del inspector Bert Dixon, que trabaja paralelamente con él desde Bluefields, y luego se junta en Managua. Y de Doña Sofía, que es la afanadora de la oficina, que también tiene unas ideas policías sumamente valiosas. Para escribir esta novela, ¿te sumergiste en expedientes, en información policial o en información del mundo de las drogas, que es la otra contraparte donde están los villanos? Bueno, uno siempre toma el cabo del hilo, ¿no?, de algún hecho de la realidad. Y a mí me llamó mucho la atención el caso del avión de La Costeña. Cuando un avión de La Costeña fue rentado por una supuesta ONG de protección de la naturaleza, que supuestamente iban a sobrevolar las reservas de Río Indio, Río Maíz, y esta avioneta fue obligada por gente armada que iba adentro a bajar en la isla de Ometepe, ahí se subieron otros pasajeros, bajaron al copiloto, me parece. El piloto apareció muerto en Zipaquirá, muy cerca de Bogotá. La avioneta le estaban cambiando la matrícula y pintándola de nuevo en un hangar del aeropuerto de Cali. Y en los retratos hablados del sobreviviente que quedó aquí, los retratos hablados que hicieron en base a su información y las fotografías de los archivos, se determinó que era Rodríguez Obrejuela, nada menos, el jefe del cartel de Cali, el que estaba en Nicaragua. Entonces mi pregunta fue, ¿qué hacía Rodríguez Obrejuela en Nicaragua? Estaba de vacaciones, estaba descansando, estaba pagándole a alguien aquí para tener unas vacaciones tranquilas en una playa, en una hacienda. Y de ahí surgió la idea de armar esta trama en la que se van a encontrar en Nicaragua dos grandes capos, representantes uno del cartel de Cali y otro del cartel mexicano del Golfo, porque obviamente Nicaragua es el puente natural entre las dos masas continentales por donde pasa la droga y es verdaderamente verosímil que aquí se encuentran capos de ese tamaño. Pero de esas cosas uno solo se va enterando en la novela ya en las últimas páginas, ¿no? Uno va viendo que va pasando una escena tras otra, como que estamos viendo una película tratando de imaginarnos lo que viene, cómo hace el escritor para que al lector le cueste imaginarse lo que puede ocurrir. Bueno, yo tengo que ir un paso o dos pasos adelante del lector. Si el lector me alcanza y me sobrepasa, entonces pierdo la partida. Esto es como una partida de jedrey. Yo tengo que ir adelante y el lector no puede averiguar mi siguiente jugada porque entonces se deshace el misterio. Las mejores novelas publicísticas son aquellas en las que uno quisiera saltarse las páginas y llegar al final a ver qué es lo que pasó. ¿Algo de eso pasa con esta novela? Claro, porque es la velocidad del reto, ir averiguando qué es lo que pasa y nunca quedarse detrás del lector porque al fin y al cabo es una novela de misterio en la que se van sumando siempre elementos nuevos. Y tengo que desarrollar esta novela en una ciudad como Managua, que se supone que las novelas publicísticas son en grandes urbes como Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Porque aquí es la Managua que tenemos, nosotros la que conocemos y en donde cada uno de los escenarios de la ciudad se va sumando para darnos lo que es la Managua que yo creo en esta novela. Hablemos un poco del mundo de los personajes principales que son estos policías, de la Policía Nacional de Nicaragua, detectives antidrogas con trayectoria en la lucha guerrillera, que tienen valores éticos, que trabajan con las uñas contra narcotraficantes, que tienen muchísimos más recursos e incluso están en competencia con la DEA por todos los recursos que tiene la DEA en la lucha antidrogas. En este mundo de los policías, ¿tu novela de alguna manera quiere rendirle alguna especie de homenaje a la Policía Nacional? Pues sí, yo creo que lo que es esta policía que se fundó con el triunfo de la revolución, donde algunos guerrilleros o muchos guerrilleros pasaron a ser parte de la policía. Esto fue como el juego de las sillas, ¿no? Donde todo el mundo se sentó donde alcanzaba, unos al ejército, otros a la policía, otros al gobierno. Algunos guerrilleros que yo quería mucho no quedaron en nada, no sabían hacer nada, es decir, el poder los encontró sin oficio aparente que poder desarrollar, terminaron frustrados, algunos alcohólicos, otros llegaron hasta el suicidio. Pero unos se quedaron en la policía y estos personajes míos, Bert Dixon y Dolores Morales, pues ni siquiera escalaron los rangos altos. Y ya les ha dado la cincuentena, han llegado a sus 50 años de edad, son inspectores de la policía, no llegaron a los rangos de comisionados, pero hacen su trabajo antidrogas con fervor, con fe. Como vos decís, agarrándose mucho de esta vieja ética guerrillera que ya no existe. Son conspiradores, además. Son muy buenos conspiradores, porque para sobrevivir en la clandestinidad tuvieron que hacerse conspiradores, pero esa ética que los alimenta ellos ya no existe más. La corrupción está de por medio y, como te fijás, algunos compañeros de ellos, de lucha, se han pasado al otro bando, se han pasado al bando de los narcos y con todo cinismo. Y ellos, ¿cómo se defienden? Con su vieja ética del pasado guerrillero frente a un mundo que ya no tolera la ética y con el humor negro que los caracteriza, porque ellos se burlan de todo, hasta de los riesgos de muerte en que permanentemente viven. Y de la corrupción, ambiente, de la farsa que es el país ahora, del ridículo, de la cursilería, en que caen algunos de sus propios jefes o la gente del gobierno. Y, sin embargo, ellos sobreviven en ese mundo y lo hacen, yo diría, con alegría. Hay otros personajes de la jefatura policial que seguramente los lectores, por lo menos los lectores nicaragüenses, van a identificar a algunos de los actuales jefes de la Policía Nacional o jefas de la Policía Nacional a propósito de un personaje ahí que es descrito siempre como la monja. Nadie nunca le llama por su nombre. Casi todos los personajes están llamados por sobrenombres, no por nombres propios. Pero no olvidemos que esta es una novela que se desarrolla en la Managua contemporánea. Yo quería explorar la Managua contemporánea sin poner una fecha concreta, tal como yo la veo, tal como yo la siento, en su fialdad, en su diversidad, en su crecimiento anómalo, en eso que tiene mucho de campamento, de basurero. Y los personajes, ¿no? La policía tiene su base en la Plaza del Sol con el triángulo, no sé, es un triángulo esotérico, ¿no? Pero eso está desde que antes nos volviéramos a un país esotérico, ya ese triángulo de acrílico. A mí me lo mostró un jefe director de la Policía Nacional. Y eso es para las malas vibras, ¿no? Así es. Y bueno, hay personajes ahí en los que el lector va a reconocer a personajes de la vida real porque yo me he inspirado en ellos, ¿no? Y los villanos, hay algunos ex oficiales de la inteligencia que están, como decís, al servicio de los narcos. Están los propios narcos, hay unos dueños de casinos, hay personas que son parte de la logística de la operación de los narcos. Algunos son víctimas, otros son parte. Sería una tarea imposible para un lector ponerse a identificar exactamente qué personaje de mi novela corresponde a un personaje de la vida real porque eso no es posible. Hay personajes que están compuestos de distintas personas, como hace siempre un novelista. Otros son parte de su invención, otra parte tienen de la realidad. Pero lo que yo quiero darles a esta novela es veracidad. Es decir, todo lo que está aquí puede, lo que está descrito en la novela puede perfectamente ocurrir o ha ocurrido. En Nicaragua es un país donde la presencia narco es cada vez más fuerte. Lo podemos ver por la cantidad de alijos de droga que la policía descubre cada día y lo hace, como me decías hace un momento, con pocos recursos. Es la verdad. Mientras que la DEA tiene muchísimos recursos, la policía los tiene muy pocos. Ahora, esta es la primera novela en la que desarrollas ampliamente lo que es este mundo urbano de Managua, ¿no? La Managua de noche, la Managua de los casinos. Otras novelas tuyas han estado establecidas, bueno, en León, en Mazatepe, en otros lugares. Sí, y en el pasado. Yo he querido recuperar el presente, ese presente que no tiene fechas de años concretos, pero es la Managua contemporánea. Con direcciones que la gente, si alguien viene del exterior a buscar el puente de Edén o a buscar XYZ dirección, lo va a encontrar. Bueno, pero eso es como ir a buscar corrientes 3, 4, 8 segundos, piso ascensor en el tango, ¿no? Realmente no existe como dirección precisa. Un escritor crea una ciudad paralela a la que realmente existe, pero con la que alguien se puede identificar. Es lo que ha ocurrido con Mi León de Castigo Divino o con Mi León de Margarita Estalinda Lamar, que son ciudades literarias, pero perfectamente identificables. Entonces ahora yo he querido crear la Managua literaria contemporánea. Si se hiciera mañana una película basada en El Cielo llora por mí, ¿te imaginabas qué actores latinos o extranjeros harían el papel del inspector Morales o de Lord Dickson o de algunos de estos personajes? No lo sé, recuerda que el inspector Morales perdió una pierna en la guerra y usa una prótesis, que esa es una de sus principales características y que tiene que bajar y subir las gradas de la policía porque el ascensor ahí en la Puerta del Sol no funciona, tiene que subirlas a pie y agarrándose la pierna y tampoco funciona el aire acondicionado. Entonces, personajes no se me ocurre quiénes podrían hacerlos en el cine, pero me parece que es una novela cinematográfica porque he puesto la cámara a correr por las calles de Managua y a describir las calles como el camarógrafo guiado por el director de cine de La Vería, la Managua de hoy, la que nosotros vemos todos los días. ¿Pero no vas a invitar a policías a comentar esta novela? Tengo muchos amigos en la policía con los cuales hablé yo para construir las bases de esta novela. Algunos ya están en retiro, como el comisionado Cuadra que me dio a mí mucha información, nada de secretos de la policía, sino cómo funciona la policía por dentro, porque yo tenía que saber cómo funciona la policía por dentro. Cuando él era jefe antinarcótico yo lo visité varias veces en su oficina para ver cuál era la rutina diaria. ¿Cómo esperas que los policías de línea, los detectives nicaragüenses, lean esta novela en la que por primera vez seguramente se ven como expuestos? No es una pantalla, pero es como que se estuvieran en una gran película en esta gran novela. Yo creo que se van a sentir contentos de ver que un novelista con patriota suyo se ocupa de su trabajo humilde, secreto, del que nadie se da cuenta y en muchos sentidos este es un homenaje a esta policía que yo he visto crecer, transformarse, volverse verdaderamente profesional y que ojalá no se vaya por la pendiente.